La impresión 3D cada vez genera más soluciones, sobre todo en el área de la salud. En este caso, el diseño de prótesis ha ayudado no solamente a mejorar el aspecto físico, sino a través del arte, solucionar algunos inconvenientes y sobre todo darle estética a las personas que utilizan prótesis. La impresión 3D, diseño y escaneo corporal mezclado con arte se usan en estas prótesis realistas. Un proyecto creado por ingenieros biomédicos de la ciudad que por medio de la tecnología quiere impactar la vida de las personas, no solo físicamente, al ofrecerles un elemento faltante de su cuerpo, sino también mentalmente. Las prótesis se hacen con altos niveles de realismo y nuestro propósito principal es acompañar a las personas que se sienten que tienen algún faltante en el cuerpo y quieren sentirse más seguras y confiadas cuando están en diferentes escenarios. Estas prótesis son realizadas con detalle, en donde cada elemento juega un papel fundamental para que sean lo más similares al elemento faltante de la persona. Las prótesis son elaboradas a la medida, se toman los moldes de la persona, de la parte del cuerpo sobre la cual se va a trabajar y el molde de la mano contraria o algunos moldes de personas que nos puedan acompañar en el proceso para tomar un poco como dimensiones, tamaños, si son prótesis faciales, para el caso de narices y orejas, o si son prótesis de manos, se toma el molde de la mano contraria. A partir de toda esa información comenzamos con todo un proceso de escultura, de modelada, para imitar en tamaño, forma, textura, esa parte del cuerpo perdida. Y pues posteriormente hacemos todo el proceso de pintura, tratando de imitar los colores de la mano o de la parte del cuerpo que estamos elaborando y ya posteriormente hacemos todos los acabados que tienen que ver para el caso de manos o de pies, rellenos, uñas, las uñas son en acrílico y para quienes quieran maquillárselas se las pueden maquillar. Pero, ¿cómo se usa la tecnología y los avances digitales de la ciudad para realizar estas obras de arte? El proceso combina tecnología y arte. En algunas partes del proceso logramos escanear a través de los modelados que hacemos y pues hacemos un proceso de inversión para trabajar, digamos que las dimensiones y la forma de manera más exacta. Esto lo hacemos a través pues como de tecnología de impresión 3D y escáneres pues que nos permiten hacer este tipo de procesos. Una mezcla muy particular de tecnología y arte que quiere cambiar la vida de las personas con ingenio, detalle y amor, demostrando que el talento de la ciudad tiene un corazón inmenso y que usa toda su creatividad para construir socialmente. Nosotros damos un mensaje supremamente claro y es que las prótesis no son la solución. Las prótesis hacen parte del proceso de recuperación de la persona y que prótesis de calidad con la tecnología que estamos teniendo, con el trabajo artístico que estamos desarrollando como se está haciendo acá en Medellín, le da un nivel muy importante a este tipo de productos que anteriormente se conseguían en otros países y con unos precios exorbitantes. Ahora las personas están pudiendo adquirir este tipo de productos de tipo particular y también a través de sus entidades de salud, de sus aseguradoras laborales, a través de otro tipo de seguros o entidades que los están acompañando. Entonces nuestra propuesta es que sean cada vez más asequibles, que las personas puedan usarlas, que puedan llegar a ellas. ¡Gracias!